Y un saludo Y un saludo muy especial Para los pescadores del Perú Y con agua marina Muy de madrugada Van los pescadores Con sus atarrayas Camino a la playa Van con sus veleros Todos muy contentos Soltando las velas Y a jamar adentro Y a sus pequeñuelos Van a despedirlos Y desde la playa Aquí tan pañuelos Se van nuestros padres Nobles pescadores Buscando el sustento Con trama y viento Por el horizonte Ya todos se alejan Nobles pescadores Que Dios los proteja Pesca, pesca, pescador Pesca, pesca con valor Pesca, pesca, pescador No desmayen por favor Pesca, pesca, pescador Pesca, pesca con valor Pesca, pesca, pescador No desmayen por favor Y para los pescadores de mi tierra Para, 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 chiquen Pequeñuelos van a despedirlos y desde la playa agitan pañuelos. Se van nuestros padres, nobles pescadores, buscando el sustento contra mar y viento. Por el horizonte ya todos se alejan, nobles pescadores, que Dios los proteja. Pesca, pesca, pescador, pesca, pesca con valor, pesca, pesca, pescador, no desmayes por favor. ¡Gracias!